Y, mi planta, la bracita, la banda, ahí está la señorita, por acá el caballero, por favor. Se viene, Robertsito, por favor, se viene Matices, luego retornamos con tu persona, todavía me dicen los novios, por favor. Listo, vamos a pedir entonces a los grandes maestros... O si pudiéramos cantar con Matices del Perú, un par de bailas modernos, eso, si es que se puede poder, es que nosotros vamos a viajar hasta Huancayo. Bien, listo, primero damos el pase, me dicen, por favor, para terminar la cerveciada, Robert, con Matices del Perú. Ok, entonces, hasta aquí conmigo. Gracias, familia linda de Yanomarca, muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad, familia linda. Listo, Robert, muchas gracias por la presentación. Invitamos, por favor, al propietario del vehículo A8X014 a acercarse urgente. Se está quedando sin puerta, por favor. Listo, urgente, por favor, porque tiene que salir otro vehículo, por favor, que está estacionado. Listo, vamos con el pase a los grandes maestros. Orquesta Internacional, Matices del Perú. Cuanto uso dentro para continuar con la gran cerveciada. Luego se viene la entrega de regalos, se preparan los padrinos para la entrega del presente hacia los novios. Segundo vehículo, por favor, T9N667. El propietario del vehículo que está adelante se va a retirar, por favor, la comprensión. Urgente, может. Urgente acercarse. ¡Gracias! 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 Y ahí ya está, me pasa un comunicado, por favor. Me dicen que los familiares, los flamantes padrinos, deben estar listos en la puerta principal porque va a ingresar con su gran presente. Deben estar listos preparándose los familiares, el padrino. ¡Gracias! 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 Mientras estamos la cerveciada por ese lado, por el otro lado de la puerta principal, al ingreso, ya deben estar listos los flamantes padrinos para ingresar, a la entrega de regalos a los novios igualmente los familiares deben estar listos por favor para parte del novio, la novia ¡Gracias! 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 que algunos ya están brindando la rica cervecita ¡Salud, salud! vamos a compartir con toda la familia con las amistades que están presentes el día de hoy en este bonito matrimonio de John y Jenny mientras ellos van recepcionando el gigante cariño, alimento afecto hacia su persona y vamos llegando a las 400 cajas ¡Gracias! ¡Vamos avanzando, avanzando, avanzando! ¡Gracias! 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 Hacemos un llamado al propietario del vehículo de 9N perdón BIF 629 BIF 629 acercarse un tele porque tiene que salir el vehículo de nuevo en el centro ¡Gol! Cayo Sara Cervecita ¡Salud! ¡Salud! ¡Cuánto rumbo a los guíos! ¡Sobrado! ¡Nos quedamos hasta el día siguiente! ¡Cernito! Yo creo que tienes que quedarte para que ayudes lo bueno de Llanamarca que tiene un riñón bastante grande para desinflamarlo y que no puedes ir. ¡Jungi! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Ya por ahí se puede ver la parte final de la escuela de la cerveza, por fin se puede apreciar que ahora se viene la tercera parte, se viene la entrega de regalos, ¡La Palpa! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira los aplausos! ¿Dónde está la cervecita? Vamos a levantar lo que están brindando Lo que están tomando ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba la alegría! ¡Saludos a Dios y Soto! ¡A compartir! Hoy tenemos más de 759 Cajas que tomara Hoy curamos el hígado ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos y le incita al centro, al centro, Hilario Sarriocino! ¡Móvanse, móvanse, móvanse! ¡Gózalo, gózalo del ritmo! ¡Viva los aplausos!